Ah, bueno, ah, bueno. ¿Querés que tomemos acá, brindemos acá o brindemos, viejo? Dale, dale, ahí está, ahí está. Ahí está. Salud. Salud, ganá, salud, ganá. Feliz cumple, feliz cumple. Bien ciruja. Bien ahí, bien ahí. Bueno, salud, muchas gracias a vos, Manuel. Gracias, muchas gracias a vos por esta conversación, estuvimos cerca de los linchas de San Martín. Y como te decía, estuve con mi vieja, mi hermana, y me saludaban así, ya se fueron a acostar a ella. Y antes de decir que ya me encantó el cumpleaños, porque si no no... Está bien, está bien, está bien. Fue lindo, fue lindo compartir acá con mi vieja un cumpleaños diferente, porque estás solo. Está bien, está bien. Y gracias a vos por, bueno, por invitarme y por estar yo un poquito más cerca con el linchas de San Martín, con la gente que por ahí quiere saber algo más de uno. Para mí, una hora a mí. Sí, bueno, compartir con vos el cumpleaños y yo sé que esto lo vamos a aclarar por siempre. Yo siempre lo voy a quedar grabado. Muchas gracias, papá. Y también quiero agradecer a todos los que saludaban y se prendían y a mis compañeros que estuvieron también acá. Un fuerte abrazo para todos y, bueno, aguante el santo y roguemos que podamos terminar de la mejor manera toda esta incertidumbre que tenemos y podamos ascender. Bueno, Dona, desde ya te vuelvo a decir gracias, te mando un abrazo grande, sabés que te quiero un montón, y en cualquier momento nos podemos entrar de nuevo, nos damos un abrazo. Un abrazo, papi, a la distancia y cuídate y que se cuiden.